a las 7 de la mañana, vamos a ir actualizando ya información de este exteriores, ya está allí apilchado el compañero, así que luego hace falta estar, pero hoy pido Mariano, mi querido Mariano, está en la zona de los trabajadores que venden yuyos, son gente muy muy laboriosa que desde la madrugada ya se instalan allí preparando los distintos productos. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Jaiqueta, hijo, tengo frío, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Silvio? ¿Cómo estás? No, no, no hay por la duda, estamos nosotros aquí justamente para comenzar la jornada, mi querido doctor Cuevas, al paseo de los yuyos, mercado 4, porque usted sabe que con el cambio de tiempo a algunos le viene como que un golpecito, se comienza a congestionar, pero hay un remedio para todo, hay que saber nomás dónde buscar, ¿verdad, doña? Claro que sí, acá en el paseo de los yuyos le esperamos a la gente. Ah, bien, hay una pala de tiempo, el cambio de tiempo. O pa'ítele, el cambio de tiempo, me voy a dar, y rodaje de naranja que tiene vitaminas, vitaminas. ¿Cómo se toma? Sí, mate, o té, se hace té, sí, la gente lleva mucho ahora, es para echar la defensa. Bueno, la gente, sí, abundante. Sí, abundante. ¿No puede quedar tanto dolor? Claro que sí, todos los días nosotros tomamos mate, después tenemos así, hacemos bronquear, bronquear que trae todo, tiene urso, borraca, malva, todo para el frío, para este tiempo, agua. Para la leche. Ese ya es para que vos, por puchito, vayas poniendo en tu agua, ¿verdad? También, pero la gente viene y tiene los sucumbitos para su mate, que es urso, malva, borraja, si no quiere así preparado. Te quiero hacer una pregunta, y no quiero que te rías de mí, nina. Viste que hace frío ahora, ¿verdad? Sí. Y tomamos remedio caliente para cuidarnos, pero hay, por ejemplo, remedio refrescante para... Sí, hay. Este tiempo también trae calorías por dentro, que hay que tomar agrigal, perdutilla, batatilla, está la verbena ahí, que es para el dolor. ¿En el mate o tereré? En el mate o tereré igual. En el mate igual es frío, es refrescante, se toma. Igual se toma, en mate. ¿Precio mío es mate, coño? ¿Eh? ¿Precio mío es mate, coño? Barato, no lo menina, rebajamos todito, porque ahora no hay plata, muy poca plata ahí, entonces, eh, damos también a la gente que rebajamos el precio. ¿Siente violenta? No, siempre, acá no hay... Merma de... O, me mala, hace la venta ahí, entonces, bueno, ahí la gente cuelga, ni la, eh, bajos precios no me dejan. ¿Y este tema de miel de abeja con carpincho, mira? Tenemos acá con carpincho también, pero trae remedio también, urso de borraja, yacaré, rupén, y el carpincho, que es muy bueno para el pecho, para el catarro, para el pecho chía. ¿Carpincho cura? Carpincho cura y antialérgico, tenemos todo acá. Tenemos con limón, con limón y propóleo, es muy bueno, hay que entibiar nomás para tomar dos, tres veces al día por cuchara. Tenemos el temétal en junca, alza la defensa también, mira. ¿Y cómo es yacaré y rupén también? Sí, tenemos yacaré y rupén. ¿Cómo es? Y así viene este, el yacaré y rupén es para catarro, se lleva mucho, es para el asma. Yo no había escuchado antes, para el catarro. Siempre hubo, la gente no conoce nomás que es muy bueno para la alergia, para catarro, te echa el catarro. Yo como acuerdo del yacaré y rupén que veíamos, ese redondo grande, ¿Este de esa planta? Sí, en el río, sí, en el río, que un tiempo que el intendente no quería que se saque, pero ese desaparece, desaparece del agua. Hay que sacar, hay que sacar, cuando sale hay que sacar. ¿Y este cómo se prepara? Y siempre el remedio de un puñito es para un litro, un puñito. ¿Puñito ya de romper un poquito así y pongo en mi... Un poquito, este va a tres litros, por ejemplo. ¿Tres litros? Sí. ¿En Guacuimil? En Guacuimil se puede tomar tibio, té, mate. Se puede enfriar, tomar agua. Muchas gracias, mande. A usted, a usted sí que... Gracias, gracias. Claro que sí. Esto es Petirosi, Paseo de los Yuyos, ingresando acá al Mercado 4. Acá está la gente que trabaja, así le decía, hoy desde la madrugada que están... Y a partir de las seis de la tarde ya empieza a refrescar fuerte. A partir de cuando sale el sol, ya calienta, pero te marca la temperatura tal cosa y el sol te demuestra otra cosa. Escucho, querido. Sí, Mariano, una consultita para el amigo. ¿Los remedios Yuyos siguen viniendo de la zona central, de la zona de J. Augusto Saldívar o de qué otro punto del país se proveen ellos de estos remedios? ¿De dónde, Pablo, vienen los remedios? Acá de central, ustedes buscan, tienen gente que les extrae, ¿cómo se maneja eso? Nosotros somos revendedores, a nosotros nos proveen gente en la campaña. ¿En la campaña? Viene de diversos lugares, viste que un remedio también sale en diversos lugares, hay de diversos... ¿Cómo se toma el tran a mí de alto? ¿Alto? ¿El qué? La meta viene de J.A., el cedro Paraguay viene de J.A., el cedro Paraguay viene de J.A., y viene de Itahuas, y diferente parte viene de otro colectivo, un poco de cada uno. ¿Ese es para el Paraguay? Ese es para el Paraguay, ese es del cerro. Ahora, porque por el tiempo del frío, el Paraguay blanco demasiado rápido se deshoja. Y ese es el que aguanta porque está en el cerro. ¿Aquel qué? ¿Aquel es salsa parrilla y yaguanague? Esa bolsita, güey. Ese es yaguanague. ¿Yaguanague? Sí, ese es para problemas renales, arenilla, próstata. Sí, ese no puedo, el tema del mentaí. Ese pido sale siempre. Sí, ese es lo que siempre se va porque ese es para tranquilizante, ese siempre se usa. ¿Está nervioso? ¿Ese es una bolsa, Mariano? ¿Puedo correr? ¿Una bolsa, Mariano? Eso güero en la mitad rabiado, ¿puedo correr? Sí. ¿Por eso el mentaí? Un P.C.D. ¿Para qué? Para para ir. Para para ir, es para que pueda orinar bien. En un paseo de los yuyos. ¿Diurético le dicen? Diurético, sí. Diurético, sí. Y el agrial también, santo remedio. Para el fuego en la boca, dolor de garganta y refrescante del estómago. Ahora, ¿cómo mezclar los remedios? También es todo un arte. Sí. ¿Verdad, Mariano? ¿Cómo mezclar los yuyos? Hasta tres remedios nomás se lió. Sí. Uno es así. ¿Y dicen? O sea, la recomendación. ¿Qué te dicen ahí las mujeres? Y pon ahí tres. La habilidad que tienen para... Irina. Para liar. ¿Hasta tener remedio nomás? No. ¿Eh? ¿Le desmientes? Se puede usar hasta siete yuyos de pojanón. Ni está llena. ¿A qué, pera? No. No es tipo... ¿Con caldo de pojanón? ¿Qué usas llamas así? Una sopa. Pango, Santa Lucía, batatilla, lo que no se puede usar mucho en boca y ahí, caña brava, para, para y menta y todo. Eso es lo que no se puede usar mucho. Ella, por la tereré pantano. Tereré pantano. Pero interé pantano. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que es ñemba a pojanado. Es ñemba a pojanado. Es que es pojanado. ¿Qué es verdad? Es verdad, señora Irina. Gracias. Hasta poder, entonces, elegir lo que vos quieras, Silvio. y esa leyenda un poquito de cada uno no man tampoco un mazo de cada uno 5.000 5.000 que pasó que no es a llevar tres por dos mil entonces tres remedios son los que generalmente lleva por eso mariano una última consulta y esa leyenda de que no puede mezclar hojas con raíces que te dicen la señora se dice también por ahí que no se puede mezclar aníguese en una página mezclar hoja con raíces mentira mentira claro que se puede usar la hoja por ejemplo puede usar la menta el conjunto y todo eso de hoja no hace daño yo yo no hace daño está bien cuando uno pone más de lo que debe poner pero por ahí que te va a hacer mal jamás mucho ya te vas a quedar limpito para la hipertensión quiero una algún remedio para la hipertensión asunto que bomba y que te llevo Catuaba ¿Eso te acelera? Pero ahorita los remedios calientes Ah, calientes Para presión alta general Exactamente, para limpiar Para limpiar todo ¿Ese catuaba, Pío, no hay que en el mismo Pueda estar o va a ver? No, poquito, nomás tenés que tomar No, es mucho Mariano, ¿la hoja de limón para qué se usa? ¿Para presión alta? Catuaba Puede ser también verbena Y también Yateica Tenemoslo todo preparado Así, ya está Está todo combinado La hoja de limón Sirve como remedio refrescante Gracias, gracias, doña ¿A la limón lo vuelve o oicoa? Sí, oicoa de yuca Pero un puño para un litro ¿Pero para qué? Dos puños para dos litros También se lleva más para mate ahora Y los remedios refrescantes también es muy lindo ¿Tú que lo miras? ¿Tú que la gente? Sí, todo Todo en el mundo Porque no hay más venta Oiga, ya me dijo también que no v y esté la gente No, no, no v Viste que hay ese 21 de septiembre Se compra todo flores nomás Ayer, por ejemplo, antes de ayer no había venta Sí Gracias, gracias, doña Sí, fuerza que gracias, gracias, gracias Entonces se siente acá en la... Hay una pequeña pausa Una recesión más o menos en el Mercado 4 Según lo que también nos dicen acá en el Paso de los Yuyos Que de hecho no es algo que escuchamos recién Silvio Alexis Es así Ya también dentro del mercado cuando recorríamos Nos decían también los vendedores tiempo atrás Dale paso ahí a los carrerquilleros Con ese inconveniente Ojila y productos Sí, adelante Bueno, gracias Mariano Ojila y oñegas ahí ¿Eh? Ojila y oñegas ahí No, 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 no Gracias Mariano De la chorale No, buena, buena Yo te banco, yo te banco Moliano